¡Suscríbete al canal! ¡Vamoooos! ¡Adiós, hijoputa! ¡Boom! Así nos la gastamos en la botlane Nos metemos pollos en la boca y te matamos desde la distancia, hijoputa ¡Me piro, me piro, me piro! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡A tomar por culo, hijoputa! ¡Oh! ¡Boom! ¡Hasta luego, primo! ¡Vámonos! ¡Protala, eh! ¡Toma, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Eh! ¡El de los pez, hijoputa! ¡Vale aquí, gilipolletas! ¡Vamoooos! ¡Ultimili! ¡Madre mía, coño! ¡Pues te escucho y te reviento, muchacho! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Madre mía, mili! ¡Qué peladas es aquí, negro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ven aquí! ¡Deja de poner...! ¡Hala! ¡Tiltered! 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 ¡Ve a mí, otra vez! ¡ vamos chaval es una primicia de primicios he escuchado, he escuchado soles y un momento pues ese era mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿porque necesitas Jack Sparro un campo de trigo? para pan pan para pan jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que tonto es este hombre, espera, espera y hay algún otro pues sabes que es un perro filosofo Un caniche Hostia que bueno Hostia Hostia que bueno Mira un tipo de equipo contrario Un caniche Ah que bueno tío Mándame más por favor Oye me da cuenta que no quiero jugar a ser Mándame más Aitorcito ¿Sabes que Karim se le bajan el precio en la tienda? Evaratim Joder Te está descojonando ¿Sabes por qué Akali es una mujer solitaria? Porque se encierra a Cali Canto Yo voy con un normal encerrar a Cali Canto Que tonto es la historia Es que es muy tonto Madre mía ¿Dónde te han pillado hermano negro? ¿Qué? Ese gancho Ese gancho Lo vas a fallar La polla Y lo mato Adiós Alcanzar A Cali rompe Ven aquí ¡Modre mía que pa'lite ha quitado chaval! flipo ooohh ooohh nyink a tomar por culo l2p payaso da toma aprende recursala de mierda no permen jaja joder jajaja 9x3 49 uff 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 ha Intro Wah uff le he instalado el juego Pero yo contra los cinco Suscríbete 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 Suscríbete